Gracias por ver el video. Patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Hacelo por Costa Rica. Ves familia. Ves familia. Ves القemos. Ves familia. Rumpir la misma. Ves familia. Gracias. 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 Tenemos dentro de todos los 16 casos, tres que son importados de estos dos corresponden con personas repatriadas. Gracias al ministro Salas por el reporte ofrecido. Iniciamos con el periodo de consultas que nos envían los colegas de los medios regionales, ya que ningún colega mostró disponibilidad para hacerlo de manera presencial. La primera consulta es del medio regional Acontecer Herediano y dice lo siguiente. Nos llegan reportes de personas con orden de confinamiento que han incumplido las medidas y han salido a las calles sin importarle su estado. ¿Qué planean hacer con este tipo de personas? ¿Se les impondrán multas más fuertes o alguna acción legal? Sí, recordemos que siempre el llamado que hacemos y el comportamiento que hemos tenido sigue siendo mayoritario en cuanto a que la población está en general siguiendo las medidas. Yo sé que estamos llegando a un punto en que por el hecho de no haber visto un debacle, un colapso justamente de los servicios de salud con muchas personas que fallezcan de forma intensa en pocos días. Y también el hecho de que ya ha pasado, pues casi vamos para tres meses de que tuvimos el primer incidente. Eso de repente hace pensar a la gente que ya que no, que no, que podemos ir relajándonos, que podemos ir pensando en retomar la sociedad como la hemos conocido. Y es difícil porque no hemos visto, pero yo insisto en que el hecho de no haber visto no significa que tengamos que pasar, que tengamos que experimentar una situación crítica, una situación dolorosa, en donde existan muchas personas en cuidados intensivos y personas falleciendo alrededor nuestro para mantener esa dinámica. Y es que así es la pandemia. Bueno, pues uno quisiera en realidad indicar que ya que en cuestión de dos, tres semanas ya se acabó todo esto, pero sabemos que no es así. Lo hemos indicado porque existe una cantidad muy importante de personas todavía susceptibles que no han contraído el virus y esto se va a mantener ese porcentaje hasta que no tengamos eventualmente una vacuna o que tengamos la vía justamente de un aumento de casos de forma sostenida, de forma prolongada y que esto pues justamente vaya a poner al país de rodillas ante el virus SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19. Así que desde ese punto de vista seguiremos, seguiremos aplicando las sanciones y las multas que correspondan cuando así se encuentre la situación. En poco ya estamos haciendo pues un estudio justamente de todas las multas que se han estado aplicando y lamentablemente pues sí, hay que aplicarlas. Ya don Michael Soto, el ministro de Seguridad, nos ha referido muchas veces las multas y las sanciones, más bien que ellos han estado aplicando. Igualmente por parte de salud también hemos estado aplicando sanciones y yo creo que aquí, insisto, el hecho de quedarse en la casa, de tratar de no salir en la medida de lo posible, pues igual si tenemos que salir, hagámoslo en burbuja social. Si tenemos que salir, si alguien está enfermo, no puede hacerlo, no debe hacerlo, está exponiendo mucho a la demás gente. Si alguien tiene un factor de riesgo, mejor posponer esa salida al máximo, encontrar, si es un mandado, encontrar a alguien, un familiar, un cercano que le ayude a hacer ese mandado. Pero lo cierto es que todavía estamos en pandemia, estamos en medio de un virus que ha demostrado tener una característica muy peculiar y es que se transmite fácilmente y cuando agarra impulso, cuando agarra velocidad, cuesta frenarlo en el sentido de las muertes que produce. Así que estamos en esa disyuntiva, estamos en un momento difícil, un momento de pandemia, un momento histórico que requiere todavía mucha disciplina, que requiere mucho autocontrol, que requiere que entendamos y veamos más allá de tal vez el asunto que puede estar frente a nosotros, que justamente no ha ocurrido, que es que no hemos tenido colapso en los servicios, pero que esto puede ocurrir y que si eso ocurre, lamentablemente muchas personas, algunas cercanas, algunos que están incluso observando, pueden complicarse en medio de esa situación. La siguiente consulta la realiza el medio Noticias en Línea CR y dice, ¿es tiempo de darle apertura al país o se deben seguir con restricciones más severas? Bueno, justamente eso es parte de lo que acabo yo de comentar, cuando hablamos de que estamos en medio de una pandemia y que todavía no vemos que haya pues una pronta salida a la situación delicada a nivel sanitario y que recordemos que si esto se complica a nivel sanitario, en términos de que estamos perdiendo muchas personas que están en nuestro país, estamos perdiendo muchas vidas de forma copiosa, de forma intensa, automáticamente eso, primero la economía se va a contraer, o sea, por eso es que la economía se va a ir para atrás, las mismas actividades, vamos a tener que hacer cierres, pero igual la gente en una situación donde haya circulación comunitaria no va a querer salir, no va a querer salir, no va a querer hacerlo, porque justamente el virus puede estar en cualquier parte, en este momento el virus puede estar en cualquier parte, pero si tenemos circulación amplificada, circulación comunitaria, pues las posibilidades de infectarse van a ser enormes con solamente salir de la casa y eso es lo que, por eso yo sé que hay mucha expectativa de que sigamos retomando las actividades, pero yo ahí redoblo y otra vez hago el llamado al peso que tiene aquí la aplicación de los protocolos, la supervisión de la aplicación de esas normas, de esos protocolos, en medio de una sociedad totalmente diferente, una sociedad que no es la sociedad normal, no es la sociedad que conocemos y que lamentablemente no podemos decir que esa sociedad normal que siempre hemos conocido va a entrar a funcionar pronto, pero que, insisto, las pandemias se comportan de esa forma, hay olas pandémicas, ya tuvimos una ola, en este momento si vemos los casos activos versus recuperados, ya estamos otra vez perdiendo terreno en relación a recuperados, o sea, ya hay menos recuperados, obviamente pues también han ido más personas recuperándose y ese porcentaje que queda de recuperados ha ido disminuyendo, pero lo cierto es que hay más casos nuevos que casos recuperados y eso pues, yo indicaba, no podemos pretender que mantengamos menos de 10 casos por día por el resto de la pandemia y por eso es que siempre evaluamos diferentes situaciones para ver qué tipo de medida vamos a aplicar, si es un cierre más generalizado o un cierre más focalizado, en qué actividades, cómo lo vamos a hacer, es parte de lo que hemos estado haciendo estos casi tres meses, estar analizando constantemente y yo creo que justamente pues en estos días que hemos tenido un aumento de casos, pues estamos haciendo ese análisis para ver qué medidas se van a tomar con respecto a la apertura, a la continuidad de la apertura de las actividades, posiblemente estamos llegando a escenarios donde tendremos que hacer restricciones parciales o focalizadas para poder mantener siempre la sociedad funcionando hasta donde el virus no represente verdaderamente una amenaza en escalada, una amenaza en aceleración hacia un escenario que ya hemos dicho nadie quiere vivirlo en nuestro país. Muchas gracias al Ministro de Salud, muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota con sus consultas. De este modo damos por concluida esta conferencia de prensa, los esperamos con un nuevo reporte al ser las 12 y 45 mañana viernes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.